Los fantásticos no lograron su objetivo Mientras que los vengadores a base de esfuerzo demostraron por qué fueron los mejores Una final donde todos salieron exhaustos de haberlo entregado absolutamente todo por sus equipos ¡Lo va a hacer! ¡Lo va a hacer! ¡Toca! 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 ¡La salsana! Ahora se escribirá una nueva historia con la quinta temporada La Pepa ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a la quinta Pepa! ¡De Belén en la fábrica de Guerreros! ¡Hermosa noche! Yo, la verdad, que tengo que adelantarle al público que esta temporada, más allá de buenos competidores, habrán unos artistas Sí, la verdad es que sí Y aparte de eso, cara bonita, chicos lindos como siempre para no romper la costumbre aquí en la fábrica de Guerreros Las chicas totalmente renovadas, hay cambios que ustedes ni se imaginan, hay nuevos rostros, hay nuevos participantes, hay nueva piel Todo está nuevo para esta quinta, está Pepa Y la verdad, mi querida Karim Barreiro, es que todavía siento, me siento como electrizado por esa final tan increíble que pudimos vivir el día viernes Que la verdad fue súper linda, la gente comentó mucho todavía Y tenemos a todos los chicos en el estudio, por favor, vamos a ver qué es lo que hay en el estudio, veamos ¿Están? ¿Están los chicos en el estudio? ¿Están? ¿Se los puede ver? ¿Se los puede ver? No, no los puedo ver yo desde acá todavía, el público los está observando, de eso sí estoy muy segura Están, no se les puede ver el cambio de luz ¿Quiénes serán? No se puede ver si están flacos, si están gorditos en el fin de semana, no sabemos nada Ahora, mi pregunta es, ¿qué hay de cierto con el tema de la promo? Yo creo que la promo nos explicaba un poco que el dúo dinámico entre Tortuga y el señor Agustín Ríos Y sabes que, lo peor de todo es que hay alguien, también como para adelantarles, hay un integrante para esta temporada que podría estar de... Cerruchándole el piso ¿A quién? A Tortuguita ¿A Tortuga? A Tortuguita Por Dios, mira, la verdad es que se viene una quinta temporada, la Quinta La Pepa simplemente genial Y en este momento, mi querida Karim Barreiro, ¿qué tal si presentamos a los soñadores? Perfecto Que vinieron con ánimo de quedarse, y de todos los que vinieron, solamente pocos lograron ponerse el uniforme de BLN Hoy en la Quinta La Pepa, usted va a saber quién es, por favor Vamos a invitar, por favor, a Tito y a Cristian Bienvenidos al estudio de BLN Ellos estaban ya esperando este día, ya poder ser parte y que nadie lo saque Parte de este estudio y aquí, plantarse en este lugar Claro que sí, por supuesto Tito, Cristian, bienvenidos chicos Un placer tenerlos aquí, lo más bonito de todo, mi querida Karim Barreiro Es que vinieron con los sueños de poder convertirse en un guerrero más de la fábrica Y ya lo lograron, están aquí, en la Quinta Bauticémoslo ¿Usted cree? Sí, pero que inicien bailando No me digan que no pueden bailar porque si no están fregados Necesitamos música Charly, mándese una canción para que los chicos bailen, demuestren al público Que por lo menos tienen aceitito puesto A ver, vamos a ver Charly, por favor Y baila, y baila, y baila Vamosito Él busca su cámara también, él busca su cámara Ah, no Perfecto chicos Arrancamos presentando a los soñadores Las soñadoras todavía no llegan Se están arreglando las chicas porque quieren venir preciosas muñecas Porque bueno, son guapas las chicas, son guapas Válido, válido, válido Ok, perfecto Bienvenido Tito, bienvenido mi querido Cristian Muy bien Al fin lo lograron y ahora van a saber lo que se siente Esto no es glamour, esto es una sacadera de aire Ok Ya mostramos a los soñadores porque ustedes ya los conocían Ya sabían que ellos iban a ingresar Pero vamos a mostrar a los tres primeros encapuchados A ver A los tres primeros que van a sorprender Tenemos chicos de verdad impresionantes Ahí están, mírenlos Usted no puede verlos Usted no sabe quiénes son Silueta Pero estos chicos son una revelación Y usted en casa los va a querer muy rápido Son excelentes Sí, de eso sí estoy segura Tenemos dos encapuchados Dos Que vengan, que vengan Vengan para acá por favor ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán? Miren la verdad Empiezan a caminar Empiezan a caminar Ok Yo estoy segura que la gente se va a emocionar muchísimo Sí, sí, sí Ya reconocí yo esas caminadas Ya las reconocí Ok, con cuidado Con cuidado Bájense la capucha Ok, chicos Cuidado, cuidado Quédense ahí, quédense ahí A ver Vénganse, vénganse chicos Sáquense la manito Sáquense la manito De la capucha Ok No, es que quiere estar segura Si es lo que me dijeron A ver Dejen de ver acá Ya, ok, ok Si es, si es Sí Vamos a presentarlos entonces Voy a arrancar Por el de la derecha mía Izquierda de ustedes Primero déjenme decirle algo, Karin Veo a este chico muy elegante Ha venido con un buen guacho Déjenme verle los zapatos Claro Tan fashion Ok Ok Por favor Vamos a darle La bienvenida A la quinta La pepa A Ricardo Blanco Señores Ahí está Ricardo Blanco De champion Quedó campeón en la cuarta Y ahora míralo como baila la macarena Muy bien Felicitaciones Ricardo Hiciste una final espléndida y espectacular No fue sorpresa Eres un gran guerrero Pero lo que sí va a ser sorpresa es este señor que tengo aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, loco? Él en algún momento tuvo la gloria de vestir los uniformes fantásticos y vengadores Él estuvo ya aquí en el programa Él Sí, es un digno representante nada más y nada menos que de La carita de Dios A mí me encanta la carita de Dios Un beso a Quito por favor que los amo con la vida y los quiteños saben lo mucho que los quiero Me siento un quiteño más, solo que me coge la altura cuando voy ¿Qué viste a loco? ¿Cómo te va a coger la altura? En todo caso Prepáremonos señores para darle la bienvenida Y usted en casa atento porque lo va a disfrutar Es nada más y nada menos que ¡Sebas! ¿Qué más? ¡Loco! Sebas Caicedo Qué bien, ¿eh? Está muy tuco, no le sale para abajo Es Sebas Evolucion Porque ha evolucionado desde la última vez que lo vimos aquí Ahora desarrolló Bueno pues, buenas noches, estoy feliz de estar aquí de nuevo con mis panas, los tigrillos Espero poder verlos Y qué bestia loco esta temporada Vamos a ver qué pasa No, ¿y qué pasa con Belén? No, no, con Belén no pasa nada ¿Por qué me preguntan? Por saber, soy curioso, a mí me gusta investigar Bueno Cuenta, cuenta, que yo soy la vieja zapa Si, 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 ni la he visto, no me ha saludado hasta ahora que llegué, ni me ha saludado ella Vamos a ver Bien, perfecto Por favor, mándenmele un saludo a toda su gente de Quito Bueno pues a Quito, qué bestia loco, los vengo a representar de nuevo Por los tigrillos Muy bien, perfecto mi hermano Que vengan Por favor Por favor, que pase el siguiente, como dice la canción Que pase el siguiente Vengan para acá los siguientes encapuchados Ahí vienen Señores Atentos por lo que Dos, tres Van a ver en breve Vienen tapándose la cara Porque saben que el viento por ahí les puede quitar Esa caminada, también conozco esa caminada Sí, yo también Yo como que, sí Es bien deportiva Sí Es una caminada como Derecha a izquierda, derecha a izquierda, derecha Claro, sí Y hasta el jefe reconoció la caminada Ok Uy, tenemos chicas también, ¿eh? Sí, verdad Míralas Chicas o chicas Sí, tenemos dos chicas A ver, venga Ok Y quédense de espaldas, chicas Quédense de espaldas, por si acaso Ya, ok ¿Qué tal si empezamos con una de las damas? Porque siempre hay que darle prioridad a las damas Ya, bueno, ya Por allá empiece Claro Entonces Déjenme decirles Que esta chiquita que tengo aquí La verdad Es una gran artista Yo estoy complacido de verle una vez más aquí Vistiendo los uniformes Y estoy tremendamente feliz Y usted en casa también Porque esta señorita Es nada más y nada menos que ¡Denis García! Ajá Bienvenida, Deni Bienvenida Qué gusto verte ¿Será que vas a capitanear Una vez más los shows Este año? Está el puesto Muy buenas noches, Ecuador Bueno, pues Yo lo que No sé lo que vaya a pasar esta temporada Pero lo que sí te voy a decir Es que esta temporada Me la voy a vivir Me la voy a gozar Me voy a enamorar Me voy a pelear con todo el mundo ¿Me va a enamorar? ¿Me va a enamorar? A ver No tiene nada que No tiene nada que Enamorar es enamorar ¿Me va a enamorar? Me voy a enamorar de mi camiseta Ajá No, 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 no Oye, bueno, por cierto Cuénteme Cuénteme que Sentimentalmente hablando ¿Cómo está? ¿Está soltera? ¿Todavía sigue con su perucho? Que usted lo ama A ver, dígame, dígame ¿Cómo está eso? Bueno, la gente Se ha pronunciado bastante En las redes sociales Y han especulado varias cosas Y yo creo que Aquí en mi casa Yo necesito decirlo Yo hace Un tiempito Ya vengo soltera Y pues Por eso te digo Esta temporada Me voy a enamorar De mi programa De mi trabajo Del arte De poder disfrutar Lo que Amo hacer Y pues Si me están dando La oportunidad Una vez más Voy a disfrutarlo Con todo el corazón Pregunta ¿Se va a dar un chance En el amor Este año Tal vez O no? Decirte eso sería Muy pronto Porque uno tiene que Guardarse ahí Su tiempito De luto De luto Pero yo creo que Yo creo que aquí Sigue sus pasos No, no, aquí No, no, no No voy a seguir los pasos De Carlos José Por favor Este, pero uno Uno nunca sabe Claro Uno nunca sabe Lo que puede pasar Pero mientras tanto Yo voy a Yo voy a enamorarme De este programa De sus colores De toda la competencia Ustedes saben que yo Amo esto Y pues para eso he venido Perfecto Muy bien Bienvenida 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 Vamos a ver que equipo Le toca también ¿No? Vamos a presentar A uno de los chicos Que continúa también Continúa, vale Bueno, te cuento una cosa Yo lo conozco Desde hace algunos años atrás Y sé algo Tiene una casta De guerrero Este muchacho Es realmente Un gran guerrero ¿Sí? Yo estoy muy complacido De poder vivir Una temporada De BLN con él Así que vamos a darle La bienvenida Nada más y nada menos ¿Qué haces? Que el señor Estefano ¡Vamos! Bienvenido Estefano Esperemos que ya estés recuperado He visto tus fotos en redes Que ya estás entrenando Que ya te has estado preparando Para esta Quintala Pepa Así es Muy feliz Poder estar aquí Una vez más No sabes Cuánto anhelo Cuántas ansias Tengo de competir Siento que tengo Una revancha Conmigo mismo Siento que Tengo que dar Una estrella De los fantásticos Espero la producción Me permita ser fantástico Vamos a ver Primero hay que ver Qué equipo se toca Y como lo dijiste Capitanear Muy bien Ese es tu objetivo Eso es lo que quieres hacer Está bien Muy bien Yo creo Yo creo que si tiene casta de capitán Yo si lo veo a Estefano como capitán Más de una vez Muy bien Muchísimas gracias Estefano Acompañe Bienvenido Yo voy a colocar a este personaje Aquí en el centro Por favor Necesito música sensual Una música sensual A ver Muévase Muévase Ella es muy apasionada Sí Ella vive y respira por amor Es como la carretera montañita Pero esta temporada Cortita pero llena de curvas Pero esta temporada Ella viene dispuesta A tumbar Lo que se le ponga enfrente Pero por favor Antes de mostrar quién es Por Dios Una piernita por lo menos Dos, dos, dos Una pierna ¡Uy! ¡Uy! Un poquito más Un poquito más ¡Uy! Un poquito más ¡Uy! ¡Uy! Ahí no más Ahí no más Ahí no más Ahí no más ¿Dónde va? A ver Vamos a ver Vamos a dar la bienvenida A esta quinta La Pepa A Ana Paula Robledon ¡Qué guapa por Dios! ¡Qué mujerón! Con razón Que la tiene bruto Arturito Pero hay que ver esta temporada ¿A quién les pondrá con la boca abierta? Oye Pero como que se ha Se ha puesto a dieta Yo nunca En un fin de semana A ver Venga 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 Lo siento Por favor Permítame producción Porque el público Tiene que ver Qué guapa Qué te hiciste Por Dios Y yo sé que no ha sido lipo Ni nada Porque No No pudieras estar ahorita así Entonces Por Dios A ver una vueltita Para Ana Paula Para que veas lo linda que está Mira el cuerpazo Muy bien Anita Ahí está la representante De San Mateo En la fábrica de Guerreros Ana Paula Roldán Ana Paula Esta es tu temporada Vas a ver Esta es la Pepa Esta es la temporada De Ana Paula Roldán Uy por favor Está bien Está bien A ver Estás así Cuatro más Cúbrame unos cuantos más Venga por allá A ver que vengan señores Por favor Queremos cuatro más Cuatro más Cuatro más Que pasen Que pasen Hoy usted en casa Está viendo A los Guerreros Quedarán el todo Por el todo En estos circuitos Dejarán su sangre Sudor y lágrimas Muchos se van a lesionar Muchos no llegarán Hasta el final Pero aquí vienen Ok Ahí viene la cuarta Un cuarto No estoy seguro Está el último Vienen cuatro Vienen tres hombres Y una mujer No Vienen dos mujeres Dos hombres Dos mujeres Y dos hombres Ya los vemos nosotros Sí, Cris Vamos a ver Sí Vamos a ver Quédense de espaldas Quédense de espaldas Eso Quédense de espaldas Él al último ya Ok Ella al último Él Él ahorita Ok Sí Ellos dos al último Pienso Ok Empecemos Empecemos por el varón Ya Ok Quiero decirles De todo corazón Que para mí es un placer Que ustedes sepan Que la persona Que está debajo De esta bata Debajo de este Debajo de esta De este escondite Es para mí Digno de admiración Legendario No solamente Porque es un gran guerrero Sino porque el músculo Principal de este Que tenemos aquí No son los bíceps Ni los tríceps Ni nada Ni los cuádriceps Es el corazón Este guerrero Este guerrero Es El que verdaderamente Lucha con corazón Yo Él Yo lo admiro mucho Él ya no debería llevar su nombre No Él debería llamarse B-L-N Está bien Vamos A recibir Y usted en casa Va a estar contento Cuando vea que se une A la quinta temporada Ponle su música Nada más y nada menos Que el señor Chicho Trujillo Que baile Ese es su fuerte Vuelta Vuelta Por favor Muchísimas gracias Chicho Por acompañarnos Esta temporada Bueno Muchísimas gracias Buenas noches Ecuador Gracias a la producción Por esta nueva oportunidad A la quinta La pepa Y la verdad Quiero enviar un saludo A mi linda península De Santa Elena Gracias por ser mi apoyo Principal Y mi fuerza Muchísimas gracias Acompañe A sus Compañeros Vámonos por acá Venga Carlitos Es un diablillo Eso que tenemos ahí Es un diablillo Los diablillos Son chiquitos Pero son terribles Revientan durísimo Y aparte Nunca dejan de darte sorpresas Y la verdad Es que este diablillo Que tenemos aquí Es terrible Es grande Chiquita Deporte Pero grande De fuerza Y grande En determinación Estoy feliz Porque Bueno Como dicen por ahí Con meta No vuela Sin rabo Es nada más Y nada menos Que Jocelyn Encalada Jocelyn Encalada López Bienvenida La quinta La pepa Uy por Dios Por favor La sirenita Ahí está Era necesaria Su alegría Su ficalía Jocelyn Encalada López Presenta Presenta El bebé Y esa garota No seas de mi Dios Buenas noches A todo el público presente El público que está en su casa Muchas gracias Por ser pendiente El bebé Agradecida por estar En esta quinta temporada Esta quinta temporada Es mía Así que Voy por todos ustedes Ok Muy bien Muy bien Y vengo a cuidar Y vengo a cuidar A mi señor marido Escúcheme ¿A qué equipo le gustaría ir? No se nota No Está bueno Estoy confundida Porque el cabello está rojo Y en la ropa Y en la ropa está azul Me encanta que estés aquí Ceviche 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 ya Ceviche Los sociales estuvieron especulando Mucho acerca de este personaje Que tenemos aquí Porque Lo vamos a presentar No sé si decirlo Pero bueno Si digámoslo ya ¿Por qué estuvieron especulando? No diga No digo No Vamos a conocerlo Y después conocerlo Especulamos Ahora sí Vamos a conocer Ecuador Nada más y nada menos Que al señor Ray Villacrés Para las personas Que no lo saben Él Que es el hijito De Claudia Gómez Al que le estaban entregando Su uniforme nuevo Por supuesto Ok Perfecto Le mandamos saludos A Claudia Tu mamá Es una gran amiga mía Yo la respeto Y la quiero muchísimo Mándale un saludo Por favor Seguro te está viendo Mamá que la amo Con mi vida No podía decir nada Discúlpenme En serio a mi fan A toda la gente Que me ha seguido A mi familia No le podía decir Que estaba aquí Y nada Estoy contento Emocionado Por estar donde siempre He querido estar Porque aquí se compite Con el corazón Créanme Y la quinta es la pepa Yo sé Ok Perfecto Muy bien Muy bien Y a Claudia Le mandamos un abrazo Tranquilo Que aquí te lo cuidamos bien Bienvenida a esta gran familia Estoy segurísima Que te vas a sentir muy cómodo Por favor Acompañen los chicos Ella Ella es bien sweet Sí Es más o menos Es la versión De Minnie Mouse Sí Actualizada 5.0 Como es la quinta Es la 5.0 Es muy hippie Muy relajada Claro Los niños y las niñas Estoy segura Que se van a enganchar Muchísimo con ella Tiene una carita muy dulce Por esta razón Pues los niños Van a adorarla Es nuestro crédito peruano Ya lo saben Ya lo saben Porque lo estamos diciendo Es de sexo femenino Es guapísima Se trata Se trata Vuelo y también Y también estuve en unos reality ¿Te gusta el callao? Claro Chimpú Seguro que eres mayor de edad Porque pareces niña De 17 añitos Sí Tengo 21 años 21 Aunque no parezca Tengo 21 años Bien Perfecto Y vienes a darlo todo Porque no solamente No solamente es bonita Si no me han dicho Que es tremenda guerrera Yo he venido a dar todo Por el equipo que me toque Sea Vengador o Fantástico Muy bien Perfecto ¿Qué opina Ecuador? ¿Cómo le ha tratado al Ecuador? ¿Ya comió arroz con menestra? ¿Ya comió encebollado? ¿Ya comió caldo de salchicha? ¿Ya comió bollo de pescado? ¿Ya comió todo eso? Todavía no la han llevado a comer Les cuento que en una semana He recorrido todo Guayaquil Y he probado todas las comidas Y son excelentes Son buenas Perfecto Muy bien Mándale un beso a su natal Perú Y mándale un beso A todos los ecuatorianos Que a partir de esta noche Te van a ver en la señal de Canal 1 Un saludo para todos los ecuatorianos Que me han recibido Con las manos abiertas Desde ya Me siento una ecuatoriana Dígame su red social por favor Claudia Amador Mendiola Y en Instagram Claudia Amador M Ok Perfecto Claudia Amador M Bienvenida Preciosa Que te sientas muy cómoda En este hogar Pero Ellos no están completos Bueno Presentamos hace un momento A los soñadores Mi querida Karim Barreiro Y ahora nos va a tocar Presentar A las soñadoras Porque Honestamente Nuestras soñadoras Fueron grandes guerreras Y yo Tengo altas expectativas De todas y cada una de ellas Todas tienen Lo que se necesitan Para estar Aquí Y estoy feliz Vamos Por favor Que vengan Melanie Tania Y Karen En lo mismo El cabello El cabello Sobre todo El cabello Claro Por supuesto Lindas Si, si, si Todo Te gustan Si, por supuesto Están bellísimas El cabello O que más No, todo Todo está muy bien Allá Yo soy un hombre comprometido Yo soy como los caballos Yo miro solo para adelante Pero no puedo Pero no puedo No puedo obviar Por favor Lo hermosa Que están Nuestras guerreras Están preciosas Todas Muy lindas Bienvenidas chicas Esta si es Ahora su temporada Prepararse Alistarse Para cualquiera De los dos equipos Preguntales rapidito A ver Melanie ¿A qué equipo Quisieras irte? A donde estén Los mejores guerreros A ese quiero ir Pero ya Pues fantástico Vengador Ya los conoces Más o menos Es que no sé Quien va a los fantásticos Y los vengadores Depende ¿Pero conoces la esencia Del equipo? Depende Depende No quiere decir No quiere decir A ver Tania Fantástica o vengador 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 Ok muy bien Ya ella dijo Yo quiero ser vengadora Yo creo que cualquiera De los dos equipos Estoy capacitada Para representar La camiseta Muy bien Perfecto Vamos a ver Ok Vamos a ver Que tal les va chicas Pueden juntarse Sus compañeros Por pasos estas muchachas Por Dios Si ya me doy cuenta Como las admiras Solo un ciego No puede ver Lo guapas que están Están bellísimas todas En todo caso Karim Barreiro Dígame ¿Qué tal si conocemos A cuatro guerreros más Para esta quinta temporada? Queremos agradecerle Por favor A todas las personas Que nos miran Y que saben Que en cada temporada De BLN Se ha puesto Sangre, sudor Lágrimas Amor y corazón Gracias por siempre Siempre estar pendiente De lo que pasa En la fábrica De guerreros Público hermoso Del Ecuador Entero Es muy cierto Ok Primero quiero decir algo Charly Triple Música de suspenso De espaldas De espaldas ¿Por qué lo sabes? ¿Por qué me...? Rubia De espaldas De espaldas Estos zapatos Están como sucios ¿Ah? Están como su retramar Porque Ok, perfecto Ya me acaba de explicar Por qué están así A ver Deje ver aquí Deje ver aquí Por favor Charly Triple Música de sensualidad Mira esta pierna Una rubia Una pierna Vestida de rojo A ver Mueva la piernita A ver Mueva la piernita De una manera sexy ¿Es? ¿Cómo que no puede? Ahí sí Perfecto Muy bien A ver Rubia Es una rubia Una rubia Que se ha puesto Flaquísima A ver aquí A ver aquí Bien, bien Este es otro Jereito extranjero Y apuesto que no te sabes Todavía el nombre Bueno, la verdad es que Yo ya lo sé Yo ya lo sé Si me lo sé, Garín Si me lo sé Ah, ya Vamos a ver Ok Aquí, a ver Por favor, Charly Póngame de nuevo Música de sensualidad A ver Sacando la piernita Uy, Dios mío Mire, por Dios Esas piernas Un poco estropiaditas Ya me imagino De quién pueden ser Cicatrices y marcas De una guerrera Totalmente Ok Empecemos por la colorada Ya Una colorada Que ustedes ya conocen Que ustedes ya quieren Que ustedes admiran Que ya tiene muchos seguidores Que ha sido capitana Sí La capitana histórica La primera capitana De BLN La fábrica de guerreros Usted en casa sabe quién es Ella nada más y nada menos Que Angelita Orellana Por favor Por favor Qué bestia Le ha robado el vestido A Jennifer López Está guapísima Angelita Por Dios Mírenlo usted Ahí está Quiere decirle algo A su fan Qué bestia Por favor Quiere matar a usted Quiere matar a los cardíacos A través de la televisión A ver Dígalo Cómo se siente De estar en la pepa La quinta La pepa Buenas noches Ecuador Me siento muy feliz Contenta de pertenecer A la quinta La pepa Muy bien Perfecto Quisiera mantenerte en tu equipo Obviamente sí Quisiera mantenerme en equipo En esta temporada Voy a seguir cantando Bailando Compitiendo Haciendo lo que me encanta Muy bien Bienvenida Bienvenida Está bien emocionada Me encanta Me encanta tu nuevo tatuaje El que tienes aquí en el mentón Está bien chévere A ver Desde el viernes Como que se lo hizo el viernes Cicatrices que no dejan olvidar Esta competencia Y todo lo que se vivió Y usted lo sabe Porque usted también Ha tenido cicatrices Porque usted también Se ha sacado la madre En un campo de batalla Y tiene La autoridad suficiente Para estar aquí Y comentarle lo que sea ¿Será que vamos con ella? No Vámonos con Seguro Con este de aquí A ver A ver Ah, en serio Qué bueno Claudia, felicitaciones Nos acaban de decir Que ya tienes un club de fans En el Ecuador Y que ya subiste Mil seguidores En Instagram Qué bestia Muy bien Claudia, Claudia A ver Muy bien, muy bien Vamos a presentarlo A ver Baile, baile, baile Puedes la canción Él es un chico Con serios problemas Sí La verdad es que Nos salía Nos salía más barato Capturar este Pokémon Que dejarlo ir Él, mira Es el maestro De las Pokebolas Porque es el único Que sabe utilizarlas Para atrapar a los Pokemones Y todas estas situaciones Con el Pokémon Aparte de eso Mi querida Karim Barreiro Él, su especialidad No solamente es Jugar al Pokémon GO No No También es Ser cómico Porque lo hace bastante bien Y aparte es un guerrero Con gran corazón No, y ni te digo el look El look es lo mejor Sí, pues claro Esa temporada Es peor Pero déjeme decirle algo Charly, triple música El suspenso Mira, yo estoy de acuerdo Con que has venido renovado Estoy de acuerdo Con que vienes contento Pero te voy a decir algo Sinceramente Ese look Lo tenía el licenciado Giovanni Duplén Hace como 3, 4 años atrás Y usted se lo ha copiado En todo caso Vamos a conocerlo Él es nada más Y nada menos Que el señor David Tortuga Bienvenido a la quinta La Pepa A ver Muestre los mechones Es blanco, por favor Esa es la canción Pítele a Anguila Oye, usted como que Le copió el look a Chicho Él me copió de mí Él me copió de mí Esa baila Esa baila Esa es la tuya Esa es tu canción Por favor Muy motivado Para esta temporada Muy feliz Eso quiere decir Que mi trabajo Lo he hecho bien Muchas gracias Fisila Muchas gracias Jean Paul Y muchos proyectos Para esta temporada Uno de ellos Puede serrucharlas el pie Mucho cuidado Muchos proyectos Ya quiero ver el proyecto Que vas a tener Porque que más loco Ya vino para quitarte Tu segmento Eso no me asusta Así Puedes juntarte A tus compañeros Que bestia loco Dice Ok, perfecto Muy bien Tortuga Perfecto Bienvenido Un año más Ahora sí ¡Ay señores! Doble de tambores Para conocer No conocer Para volver a ver Sí A una de las guerreras Físicamente mejor Preparadas Con un gran corazón Aparte eso es la reina Pero yo le digo Que es la reina De la corona de acero Es nada más y nada menos Que la reina de doble Futuro reina del Guayas Campeona Mejor guerrera De la temporada pasada Es Sarita Toscano Por favor ¡Qué linda! ¡Ah caramba! Primera vez que la veo Con vestido Sarita Oye ¿Qué ha pasado con las chicas? Vino Ana Paula Pero con cuerpazo Ahora usted regresa Pero con cuerpazo Mira el cambio de look También En un fin de semana Se han Se han puesto Pero Esto es así Pero si yo siempre He tenido cuerpazo Solo que tú No te has dado cuenta Respeta Ok está bien Perfecta Lo que pasa es que Estoy acostumbrada A verla en ropa deportiva Y ahora la veo con vestido Es otra cosa Fantástica Vengadora Que sea lo que Dios quiere Que sea lo que Jean Paul también quiere Lo que Jean Paul Y Dios quiere Que Dios te ayude Donde ellos te pongan Porque vamos a ver Si te sentirás cómoda Con lo que sé Que podrías estar Mejor guerrera este año Sarita o no? Ya saben Este año vengo El triple De lo que sube la temporada Ok Muy bien Somos son una amenaza Que cuando uno lo gana No se queda tranquila Y quiere la siguiente Y la siguiente Y la siguiente Ahora sí Bueno como varón Yo quiero que lo presente usted Porque puede decir como varón No te sabes el nombre tampoco Vamos a presentar Que haga Pepa primero Él también es un cevichito Haga Pepa Haga Pepa A ver Cevichito de ojos claritos Vamos a ver Tiene Pepita Está bien ¿Sabe bailar? Dice que sí Dice que sí Pongan una música movida Sebas Ya pasaste Sebas La verdad es que esa es la primera Experiencia que tengo en un reality Y bueno quiero agradecer Bastante a la producción Y a toda la gente de Ecuador Que me ha recibido Me han dicho que eres Mr. Perú ¿Cierto? Bueno Finalista Fuiste finalista de Mr. Perú La verdad fue muy Fue algo muy rápido Yo la semana pasada Estaba participando En el Mr. Perú Y bueno Me llegó la oportunidad Y aquí estoy Y vamos a verlo todo Por el equipo que me toque Bienvenido Esperamos que te sientas Súper cómodo Y que te hayan tratado bien Sí, sí, sí En realidad Toda la gente de Ecuador Y toda la gente de acá De producción Me ha tratado súper bien Y me siento como en casa Jeremy Los chicos Son un poquito áperos Al principio Pero después Los vas a llegar a querer Vas a querer también Sí Ahí poco a poco Vamos a ir limándolos Muy bien Ok Oye Tiene un buen apretón de manos Como varón Muy bien Bienvenido Qué raro Y no te preocupes No tomes a mal nada De lo que diga Carlos José Él todo lo dice como varón Qué error Estamos Ok No, aquí me falta Dos más dois Claro Claro, por favor Aquí me falta A ver A ver Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve hombres Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve chicas Estamos ya por igual, igual Falta todavía Falta todavía Todavía para más Faltaría una, ¿no? No quieren más Dicen ya, ya estamos completas Dicen Ya estamos Qué raro, Jocelyn Que tú digas que hasta ahí no más Faltaría Qué raro, Jocelyn Faltaría un chico y una chica Por aquí Para ser los pares No pueden venir más A ver, vamos a invitar A dos más Dos, dos más Dos, dos más Dos más Dos más Dos más Dos más Vienen Con paso lento Ok Van avanzando Perfecto Los chicos vienen encapuchados Como siempre Listos para la acción Porque aquí En la fábrica de guerreros Van a demostrar que realmente Tienen lo que se necesita Para ponerte sus uniformes Para luchar Sudar Para enfrentarte Noche a noche Con los mejores guerreros Vienen una chica y un chico Venga Una chica y un chico Si una chica y un chico Quédese de espaldas Quédese de espaldas Quédese de espaldas Perfecto Quien está aquí A ver Ya Ya la vi Ya la vi A ver Ok No 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 Sí, sí, sí No No No, no Espérase un ratito Charlie Triple música de suspenso No Producción Venga Chino Todo se ha propuesto Esta temporada a venir Pero más raro Que mandamos a hacer Le quiero hacer una pregunta Producción ¿Ustedes están seguros De lo que están haciendo Con esta persona Que está aquí? Con esta especialmente ¿Están seguros Chino? ¿Están seguros De la producción? ¿Sí o no? Están seguros ¿Ah? Bueno, a veces A veces son importantes A veces son importantes Los cambios Pero Esto te lo ha tomado En serio Qué bestia RBD Sí, ¿verdad? Está muy RBD 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 ¿Ah? Bueno Ok Esta buena lucha nocturna Que tenemos con BLN A esta buena lucha nocturna Se junta No, todavía no 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 estoy seguro Si es RBD O es Justin Bieber No estoy seguro No, ya mismo viene Justin Bieber Ya vas a estar seguro Ok, ok Perfecto Se han propuesto Ser artista Eso Ponle la canción Baile, pues baile, baile Bienvenido Qué bestia A esta buena lucha nocturna ¿Qué? De la quinta La Pepa El señor Guillermo Dos canos Quesito Quesito Por favor Quesito Estás RBD RBD Oye, qué bestia Aprende Súper rápido Súper rápido Te enseñé esa nota El fin de semana Y ya lo estás haciendo acá Claro, ñaño Pues que a los José Jean Paul Last Dance Perfecto Usted lo sabe Como esta es la Pepa Mira, mira Como esta es la Pepa Voy a hacer un ejercicio Y Chicho Se gastaron el tinte Y lo que quedó así El platito Le pusió La tortuga Ok, ok Muy bien Perfecto Está muy bien chicos Me gusta mucho Me gusta mucho que han mejorado su imagen Todos Ahora se te ve un poco más No sé Estás muy bien Como varón te lo digo papá ¿Sí? Y como varón te respondo que tú también Está bien, muy bien Ok, y ahora sí Júntese a sus compañeros Y Sarita también Y ella Ella, usted Es que es más Charlie, triple música de suspenso Es churrudita Cuando usted la vea Se va a volver loco en casa ¿Por qué? Cuando usted sepa quién es la persona que está aquí Va a empezar a brincar de gusto Porque la verdad es una persona muy querida por la gente Sí ¿Sí? Es verdad Así que si usted quiere saber Quién es esta persona Que se esconde detrás de esta De este atuendo De esta capa De esta capucha Esta capucha Usted lo va a ver Pero mi querida Karim Barreiro Después de la buena lucha nocturna Con un chibiribirín Por un pompón Ya volvemos con más de PLN En la fábrica de guerreros Pasé un fin de semana romántico Por ahí usted ni se imagina Es lindísimo Yo quiero ir Está bien Voy a tomarme un tiempito Solo que este fin de semana trabajo Y después les cuento dónde Ok, perfecto Muy bien, muy bien En todo caso Mi querida Karim Barreiro Continuamos Por favor Redoble de tambores Había una Redoble de tambores Había una polémica Había una polémica En el corte Y estaba molestando A las chicas Porque Resulta que hay Una reina De redes Claro Es más Vengase un poquito Más a un ladito Venga Está bravísima La encapuchada La encapuchada Está bravísima Claudia El pueblo ecuatoriano Te ha dado la bienvenida De la mejor manera Convirtiéndote En la reina De las redes En esta noche Quiero agradecer A todo el pueblo ecuatoriano Le doy muchas gracias Por eso Y también al equipo De producción Por darme la oportunidad De estar aquí Ok, muy bien Está bien linda Sí, ¿no? Es súper polite Súper educadita Pero ya, está bien Para que las cosas Estén por igual Vamos a decirle ¿A qué redes sociales Tienen que seguir A las chicas? Claro, por supuesto Por favor, déle primero A la señorita La señora La que estaba peleando Estaba que peleaba Dice, a ver Yo soy la reina De las redes Decía A ver, Jocelyn Arranque usted ¿Cuál es su red social? Josie Encalada López Arroba Josie Encalada López Arroba APRD 5 APRD 5 Ana Paula Roldán 5 Arroba Melanie Gallegos M Melanie Gallegos M Arroba Tania Medranda Perfecto Repita, repita Claudia Amador M La reina de las redes Esta noche Sara Toscano F Angelita Mott Con B pequeña Denise Subjón García 12 Ya, usted Sígueme a Arroba Karen Guerrero Flores Sígueme y te sigo Sígueme y te sigo Chicos ¿Tienen redes sociales? Sí Seguro A ver Ya mismo me la dices Por favor Sígueme Arroba Karim Barreiro Gracias Y arroba Carlos José MI Así como lo escucha Carlos José Y ahora sí Y a usted ¿A qué red social La seguimos? ¿Lo quiere decir? Dígalo Por favor Por favor Démosle la bienvenida A Isis Arroba Isis Zurita Sí señor Me salió un daño Isis Zurita Isis Bienvenida Guapísima Miren ese cuerpo De infarto Puro músculo Señores Soltera Renovada Feliz Soltera Dicho Bueno Para los que quieran Meter carpeta No es fácil Estar con una mujer Tan fuerte como esta Porque si te portas mal ¿Será Ricardo? ¿Puede ser así o no? Sí Es difícil Es complicado Es difícil de domar Dice Buenas noches Ecuador Verdad Que me siento súper feliz De estar en esta nueva temporada La quinta La pepa La verdad Renovada La verdad Con fuerza Con muchas ganas Y bueno Sé que he llegado a una semifinal Y me siento orgullosa Por haber llegado a una semifinal En la temporada anterior Pero ahora vengo Es con todo Muy bien Perfecto Mi reina Bienvenida ¿Qué pasó? Dígame Yo quiero decir algo Dígame A ver Pero es que Es que no puedo evitarlo No es justo Que aquí en una de De estas participantes A ver Estas Participantes Haya copiado mi estilo ¿Qué? ¿Tu estilo? A ver ¿A qué te refieres con estilo? Cuando yo vine Karine Acuérdate Cuando yo vine Vine con una coronita Y todo así Porque la gente me identifica Con ¡Ay! Ya sé Ya sé Ya sé No 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 Es pelo negro Bueno Es que las dos son pelo negro Alra no es con Melanie Diga quién es Yo no sé A quién quiere reflejar Pero no sé Yo creo que deberían ser originales No sé No sé Es a Melanie No sé O sea No es justo que Venga como otro estilo Ñaño pues O sea Yo creo que Si le molesta Es porque tal vez A mí me queda mejor que ella No sé Uy Dios mío Yo respondería eso La verdad no se trata de que quien le quede mejor Sino como tú te hayas identificado Y no es justo que venga una copia A querer reflejarte a alguien original No hay buena sangre Entre estas dos competidoras Ustedes ya se conocían Disculpa Sí Bueno Este Por ahí Ella te conocía Exacto Ay ¡Ay! Tú sabes bien quién soy Así como yo también sé bien quién eres Uy 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 Ay 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 Esto sí está Estoy triste Ustedes saben que es lo peor de todo Que iba a venir con ese estilo A buena hora Se creó la conchuda Conchuda Y se le ríe todavía Ya chicas Por favor Pueden colocarse con sus compañeros Y eviten estar juntas No queremos problemas Dios mío Ok Faltan Faltan Ok Dos más Por favor Para refrescar un poquito el ambiente que está Ok Pasen por favor Tres Los tres Vengan ahora mismo al escenario Vamos a descubrir De quiénes estamos hablando Vienen Vamos a ver las caminaditas Una chica Un chico Y otra chica atrás Vienen dos chicas Y un varoncito Dos nenas Y un varón Esa caminada como que la conozco Pero No 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 Este cambio Sí va a sorprender A todo el mundo ¿Quién? ¿Quién? Mira aquí Allá ¿Quién? Ya no acordé Tenemos dos coloradas Uy no ¿Qué fue ¿Qué es esto? A ver A ver Escúchame A alguien Se le aflojó El estómago Ahorita que yo alcé La capucha ¿Sí? Ajá A alguien se le aflojó El estómago Cuando alcé La capucha Que se encuentra La encapuchada Que se encuentra A su izquierda Será que tiene algún problema Con yo Pero todavía no la deja ni entrar Y ya tiene el problema Eso Ya viene Ya eres demasiado Tú también Ella viene Pero recargada Vamos a presentar Porque ahora ella es Pelirroja Y viene en mano Con su triunfo Con ustedes Natalie Carroja Por Dios Qué hermosa Muy linda A ver Quiero Blaquísima Cambio de luz Quiero hacerle una pregunta Charlie Triple música en suspenso Solo una ¿Qué modelo es? Antes Antes de que modeles Porque estás con un cuerpazo Estás guapísima Déjame decirte Honestamente Con el corazón en la mano Estás bella Como varón Pero Pero escúchame ¿Dónde ¿Dónde se te quedó El El cuento El cuento Disney No El cuento de Disney Porque parece una princesita de Disney Está flaquísima Parece a Jasmine de Aladino Muy buenas noches A todo el Ecuador Como tú Dieta y ejercicio Estás lindísima Usted sabe Usted sí sabe Estás lindísima Era importante Tener en esta temporada El carisma Que te caracteriza Está delgadísima Ella se siente cómoda Así A nosotros Que somos los que te queremos Nos gusta verte así Se te ve mucho más saludable Y que es lo más importante Quiero hacer una pregunta Al Guayaco Le gustan las mujeres Tucas Entonces nosotros No entramos en su target Por eso nos dicen No, no Pero todavía Entra dentro de la categoría Tucas Todavía está Tucas Todavía Sí puede ser Todavía entra dentro De la categoría Ahora Escúchame un ratito Por favor Triple música de suspenso ¿Qué viene a hacer usted con esto? ¿A restregárselo en la cara de alguien? Más o menos No, o sea Esto me pertenece Solo vengo a que lo vean Obviamente para los nuevos Y para las personas Que no le han quedado claro Que yo me llevé La estrella dorada ¿Te digo una cosita? Para las personas Que no le ha quedado claro Carlos José Dígalo Y si yo te digo Que esta temporada Tú vas a ser Vengadora Y que esa estrella Ya no podrá ser tuya No, la verdad es que Eso es imposible ¿Por qué? Yo vengo a llevarme La segunda estrella De los fantásticos Obviamente dorada No sabes Ok, muy bien Está bien Está bien No, pero si sigue Haciendo ejercicio y todo Tiene la oportunidad De convertirse en una gran atleta Y ganarse una estrella normal también ¿Por qué no llegar a la final? Así es Pero esta vez Me voy a traer unos tres aviones Para que les quede claro Eso me dolió Denise no tiene nada que decir Denise la veo como que Bueno, que diga lo que quiera Le da pereza Dice Denise La verdad es que me asueño Uy Ella me dijo que le diga Muchos éxitos Con todo lo que haga Así es A Denise la dio sueño Por eso se durmió en la final de show ¡Auuh! 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 Ahí viene Ahí viene No se quede callada Ahora sí quiere hablar Cuando tenga La cantidad de intelecto Como tiene la cantidad de extensiones Ahí hablamos ¡Ay, ay, ay! ¡Mamá! Eso me dolió Pero ahí Para tu información Mi cantidad de intelecto Se vio reflejada En la final de show Con todas las ideas que puse Gracias ¡Ay, Dios mío! No se quede callada Eso no es intelecto, mi amor No sabe ni siquiera que es intelecto Está bien, chicas Mejor Esa vez vengo pelirroja No rubia como tú, mi amor ¡Uy! Ella quiere diferenciarse Ahí viene Ahí viene De nuevo ¿Tú crees que, o sea Lo que tienes adentro Lo que tienes dentro de tu corazón Cambia con el color de cabello? Conmigo no cambia ¡Ay! Ya no peleé más Ya no peleé más Mira más claro Tómate una fotito con la copa Te la presto Que son crueles ¡Ya me tomé con los campeones! Ya se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Le modela al frente Le modela al frente Me gusta Me gusta ver Cómo Un prometedor Guerrero Viene a darlo todo Para la quinta El público El público lo pidió Así es Estamos hablando Nada más y nada menos Que del nuevo guerrero Flamante nuevecito Karin, dígalo Carlos Delgado Bienvenido a la quinta La pepa La pepa Lo dijimos Si ustedes mostraban El talento Y las ganas Podrían ser parte De esta quinta La pepa Y él es una muestra Y él es una muestra De eso Y baila Que baila Que baila Que baila Ok Vamos a ver Vamos a ver Venga para acá Contento De haber podido Ser tomado en cuenta Para esta hermosa temporada Para esta hermosa temporada Estoy muy contento En serio Estoy muy contento Por esta nueva oportunidad Muchas gracias A Jan Poli A Priscila A Víctor también Voy a darle con todo A darle con todo Por esta nueva oportunidad Y no voy a fallar En serio En nada Ok A ver A ver Solo una cosita Producción por favor Charlie Triple música de suspense Venga acá Espero Espero Que sus ganas De competir Sean Sean más Intimidantes Que sus medias Carlos Es el look Déjalo Espero que sus ganas De competir Sean más intimidantes Que sus medias Obviamente Las medias Van con el personaje Y las medias Están muy bonitas Y muy fuertes También se la ven Está bien No se equivoque Se la ven súper fuerte Ya vio Entonces Darle con todo De competencia Darle con todo Acá por esta nueva oportunidad Muy feliz En serio Y no voy a fallar En nada Muchas gracias Al público también Porque sin ellos Yo no sería O sea No estuviera aquí Entonces Muchas gracias Y Dios los bendiga Carlitos Mátate en la quinta Quiero verte matar Gracias Carlitos Ella Y usted quiere saber Quién es esta persona Que está aquí debajo Lo que sí le garantizo Es que a alguien De las chicas Aquí le ha dado Le ha dado un soponcio Estuvo a punto De darle un infarto Y tiene cara De pocos amigos Porque esta persona Que está debajo De esta capucha Definitivamente Le ha puesto La noche Muy pero muy mala A la señora Jocelyn Encalada López ¿Quién es? ¿De quién se trata? Usted lo va a saber Luego de un chibirirín Por un pompón Ya volvemos Con más De PLN La fábrica de guerreros La quinta La pepa Volvemos Con la buena lucha Nocturna Para contarles Algo hermoso Es que este sábado 27 de agosto Estaremos juntos Ustedes los chicos De BLN La competencia Y mi persona Haciendo concursos Para ganarnos premios Para divertirnos Para jugar Con los chicos De BLN Con todo el elenco La cita se dará A las 10 En el Gran Aquí De Durán Frente al Malecón Te esperamos Junto con Gran Aquí Los chicos de BLN Claro que sí Queremos por favor Agradecerle Pero desde el fondo De nuestro corazón Al parque hotel El señor de los Caballos Es increíble Usted no se lo puede perder Vaya diviértese Con toda tu family Pase un lindo día Ande en caballo En el parque hotel El señor de los Caballos Y por favor envían Un saludito Para Daniela Bermúdez Que está conectadísima Con el programa Vamos Vamos a descubrir El Pikachu Míralo como está Está contentísimo Con la canción Del Pikachu Pero vamos a ver Si el resto Sigue igual de contento Después de presentar A este personaje Por favor Lo que le voy a pedir A nuestros amigos Cameraman Es que cuando descubramos La personalidad Que se encuentra Debajo De esta bata Me la enfoque En la carita Como le va a cambiar A Jocelyn Porque Jocelyn La verdad Yo sé que como que No está muy contenta Por esto Vamos a ver Ella Fue pie De una gran polémica Si Pero ella Ya era parte De esta familia Así es Ella ya había estado Aquí en ocasiones Anteriores Bueno Ella tiene todo El derecho De volver Si se la considera Con las actitudes Y las actitudes Para estar En este escenario Y las tiene Por supuesto Las tiene Vamos a presentar No, perece A la polémica No, no, no Perece Primero Que enseñe las piernitas Algo, no sé Pócame música De sensualidad Por favor Carlitos Por favor Es morena Es morena Es morena Tuca A ver Un poquito más Un poquito más Enseñe un poquito más Ay, Dios mío Ya no lo vamos a amagar más A nuestro público televidente Que vengan Que sepan Que se enteren Que la persona Que viene Es nada más Y nada menos Jocelyn Salgado Bienvenida A la quinta La pepa Es contigo Lo señala No No ¿Cómo que te ves? La cara de Chicho Chicho No la miras Pero miras al monitor ¿Cómo es eso? Hace loco Mira a la derecha Izquierda De algún lado ¿De algún lado? Espérense un ratito Charlie Triple Música de suspenso Al parecer Estefano le dijo algo A Chicho Jocelyn Se viró Y le dijo Estefano Deja de molestar Le puso las intensas Y Estefano A lo mejor Se quedó tranquilo ¿Qué pasó Jocelyn? Pero le puso la bienvenida Espérense un ratito Antes de darle la bienvenida ¿Qué bienvenida? Le vamos a dar Jocelyn Fuerza Jocelyn Es que Jocelyn Todo tiene su ciclo Todo tiene su etapa ¿Qué pasó? Chicho Deja de comer Yo le pregunto a Chicho Si todo eso le perteneció a él ¡Uy! Qué malo No No le hagan bromas con eso No seas cargoso No seas cargoso Llámale Jocelyn Respire Que respire Que respire Respire No Uy no 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 Sí Bueno Le voy a decir una cosa Está mejor que nunca usted Al César Lo que es el César Está guapa Yo como mujer le digo Está guapísima Como mujer le digo Justamente La canción es para aclarar Muchos malos entendidos Ya no queda nada No pasa nada O sea ¿Qué le está diciendo? Que se quede tranquila nomás Obviamente Yo estoy en cara Con las mejores energías Aquí para demostrar Que realmente Quiero competir Quiero demostrar Que estoy apta Para estar aquí Quiero ganarme El respeto De mis compañeros Primeramente El amor De mi público Y obviamente Quiero demostrarme A mí misma Que puedo lograr Muchas cosas Gracias a la producción He tocado fondo He tocado piso Yo he pasado Por muchos malos momentos Pero estoy más fuerte Que nunca Gracias Gracias por esta nueva oportunidad De corazón Y que se quede tranquila Yocelyn Obviamente Quédate tranquila Por mi parte Amor y paz Ok Charly Charly por favor ¿Puedes poner otra vez La canción? Lo que fue un día Una noche Creo que la canción Está muy profunda Para la noche Nada más Solo fue un besito Nada más Un beso Y la canción Está demasiado profunda Para lo que Ella está diciendo Y para lo que pasó Mi amor Dejate de reír Porque me voy a enojar En serio Deberías de decirle Estefano Deja de molestar Respeta Estefano O te interesa Estefano Conocer más Profundamente A Jocelyn Salgado Estoy de acuerdo Porque si te interesa Yo te invito Para que le des Una bienvenida Con abrazo y beso Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Estefano Claro Yo creo que Estefano Estefano Yo creo que tú Si respetas a tu novia Y si fuera tu novia La que estuviera aquí Tú no es la que te molestaran Entonces no hagas Lo que no te gustaría Que te hicieran a ti Respeta para que te respeten Ok Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo Con Jocelyn Respeto porque lo que tienen Es Chicho Y Jocelyn No es una cosita Así de noviazgo Nada más Es algo mucho más Es verdad Yo le pido Yo le pido A la señora Encalada Que me respete Porque yo en ningún momento Le estoy faltando respeto a ella Estefano Escucha Yo les dije a Estefano Que respete Porque él es el que está hablando No te dije a ti Le dije a Estefano Ok Perfecto Ya Tranquilos Chicho Chicho no juegues Porque No juegues con eso Porque esta noche Todo el mundo se va a ir Para la casa Y el que se va a ir Con Jocelyn Eres tú Ah Ay Toma Toma No porque hacer eso Es fomentar al problema Él es mío Y punto Ay que hermosa Está bien Huele a cítrico Jocelyn Jocelyn Usted ya no tiene nada que ver Por allá Usted viene a demostrar Que puede ser una excelente competidora Tanto así que te digo Que espacio para el amor No tengo Espacio para concentrarme Y aprender Y crecer Es lo que yo deseo Para el amor Nada Ok Muy bien Bienvenida Jocelyn Bienvenida por favor Bienvenida Jocelyn Por favor Ahora si Se va por allá Se va por allá Vamos a conocer a los últimos Por Dios Pásamelo Como dicen por ahí Vamos a conocer a los últimos Ahora si Vengan por favor Me faltan Oye Y hasta ahorita es en serio Lo de Agustín No lo veo No veo Agustín Corozo Gritan Corozo Es que yo Se le hizo Corozo Corocito Estás listo para saltar Estás listo Corocito Por favor Enfóquemelo Corocito Pues gente Ahí está Corocito Estás listo Para ponerse el uniforme De cualquiera de los equipos Dice que sí Perfecto Muy bien Ok Viene una Una chica Y un chico Cuidado se lo ve Justin Bieber Sosténgase la capucha Sosténgase la capucha A ver Véngase Deme la mano Deme la mano Nunca antes visto En un reality De competencia Una personalidad Tan famosa Como el mismísimo Justin Bieber Es verdad Lo que me sorprende Es que estos son Los dos últimos Y sigo sin ver a Agustín O sea que es muy en serio Que Agustín Estos son los últimos Están completos ya Vamos a presentarla a ella Sí Está lindísima Ustedes Ya la admiran Admiran su trabajo Y saben que ella compite Con el corazón Vamos a presentar A La renovada Beren y Triago Uy por Dios Por favor Baila despacito Baila despacito Adolorida y todo Pero Mueve despacito el cuerpo A recuperarse prontito Porque ya inició Esta quinta La Pepa Y es importante Que esté ready Buenas noches Ecuador Estoy feliz de estar aquí Gracias a producción Gracias Canal 1 Por darme la oportunidad Por seguir confiando en mí Y sobre todo Estoy aquí Para las personas Y el público Que aún confía en mí Así que feliz Y a darlo todo Vamos a Ok Colóquese con sus compañeros Despacito Y antes de presentar Al último A Justin Bieber Le dicen el Justin Bieber Ecuadoriano Qué bestia ¿no? Mi querida Garibas Reiro Ustedes lo saben Yo también lo sé Porque yo he ido ¿Por qué? Y es maravilloso ¿A dónde? Estamos hablando Nada más y nada menos Que de Luna Runtune Por favor cuéntenos Karim Barri Un poquito más Acerca Este maravilloso lugar Un lugar perfecto Para realizar 25 actividades De aventura 28 tratamientos de spa Tiene 4 piscinas De hidromasajes Con agua caliente Volcánica Runtun Restaurant El Café del Cielo Suits románticas Con espectaculares Vistas al volcán Tunguragua Al Parque Nacional Yaganates Y el encantador Pueblo de Baños Yaganates Ok Muy bien Señores Ahora sí llegó el momento La hora cero De conocer A nuestro Justin Bieber Primero Por favor Primero véanle los zapatos El estilo Justin Bieber Qué bestia, ¿no? En este momento Si Justin Bieber Nos estuviera viendo Estuviera llamando Para preguntarle Dónde se compró los zapatos Cuando lo presentemos Estoy seguro Que dirá Sorry Ok Muy bien A ver Ahora vamos a ver Un poquito más Anda con un bus Una chompa ¿Qué es? ¡Ay! Qué bestia Qué niña Esta chompa Por favor Véanle la chompa Tiene un rayo Y todo Es pelucón Es pelucón Lindia ¡Qué bestia! Está bien Muy bien Oye Y tiene Mira Está de la moda Está de la moda Vamos a presentarlo ¡Esperde! Es la vuelta Ya antes de presentarlo Por favor Antes de presentar A este A este Justin Bieber Ecuatoriano Vamos a escuchar El Instagram De los chicos Karin Usted de ese lado Yo de este lado A ver Me voy por acá Carlitos Su Instagram Carlos Joel Su guión De B Nunca te van a seguir Es dificilísimo El mío es Jeremy Punto Orlandini ¿Qué? Pilas con la canción De Tortuga Estefano Sufión Navas El mío es fácil Chicho Trujillo Cinco El mío Recontra Que Macilito Ray Villacrés Nada más El mío es David Naula Noventa y cinco Carlitos A ver Ok perfecto Carlitos A ver Cristian Perdón Dígalo Chris Ceballos Noventa y siete Ok señor Guillermo Toscano Guillermo Toscano F Compe Sebas guión bajo camel Señor Ricardo guión bajo Blanco guión bajo campo Tito Andrés Así de sencillo Belén Le pregunto a Tito Andrés ¿Usted si lo sigue a A Santi? Sebas Claro Claro que si lo sigue Desde hace mucho tiempo ¿Y cuál es su Instagram? Belén Intriago ¿Por qué se pone nerviosa Aniel y Saran ¿Se acordaba? A ver Me falta Jocelyn ¿Se lo sabe Chicho? ¿Qué? Se lo sabe Jocelyn Salgado Cinco A ver A ver Pare 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 A ver Jocelyn Salgado Cinco Chicho ¿El suyo cuál es? Disculpe A ver ¿El suyo es? Coincidencia en Pascuales Es Chicho Trujillo Seis No Es cinco Chicho Trujillo Coincidencia Coincidencia en Pascuales Karin Coincidencia No creo que tenga nada que ver ¿Será que tenga que ver Con alguna fecha? No Oye bueno A la Paula también También es cinco ¿Verdad? Bueno No hemos escuchado Las redes sociales De las reinas La reina del canje La reina del canje A ver Dele Natalie Bajo Carroja El campo verde Está bien Perfecto Cinco Por si acaso No No Yo no hago de número Nada Ok Muy bien A ver Dele Karen Guerrero Flores Karen ¿Cómo cómo? Karen Guerrero Flores A ver Carlito Ok Ya les preguntamos a todas Redoble de tambores Y Claudia Sigue siendo La reina de las redes Esta noche Gracias Fue lo ecuatoriano Todo le falta hacer así Gracias amor Esperate un ratito Ella Ella es una Ella es una mezcla Entre Shusha Y ¿Qué? Soy Luna Soy Luna Soy Luna y Violeta Una mezcla entre Soy Luna y Violeta Y Shusha también Shusha también Es linda Es bien dulce Ojalá no se dañe Por favor Ojalá Así entra Ojalá no se dañe Por favor Una camarita Porque quiero que Le enfoquen Solamente el cabello A Justin Bieber Nada más Poquito Poquito Que bestia Que bestia No lo despeines Como No Espérense Como varón No lo despeines Que bestia Por favor Por favor Chino Un close up Chino Chino Que bestia Ustedes Está a punto de conocer Están gritando Las chicas Tranquilas Muchachas Ok Es momento de conocer Nada más y nada menos Que a nuestro Justin Bieber Él está un poco loco Está loquito Es el loquito El torito El señor Agustín Y se quedó Se quedó Se quedó No se fue No se fue Se quedó Ponle una de Justin Ponle una de Justin Por Dios Tortuga Puedes venir A abrazar A tu compañero Como varón El más triste Yo tengo Música de suspenso Por favor Música de suspenso Música de sorpresa A mí me bajaron Del avión Corriendo Me hicieron firmar Sin mirar Y me dijeron Vení, vení Y yo no sé Por qué te he puesto Este uniforme Si a mí nos habían dicho A mí y a Tortuga Que íbamos a conducir Esta quinta ¿Qué? Te engañaron totalmente Te engañaron A ver Quiero decirte una cosa En ese contrato Que firmaste Y no leíste Decía que tenías Terminantemente Prohibido Intentarse Rucharnos el piso Así que Ten mucho cuidado Porque si no Serás multado Eso me pasa Por hacer las cosas Apurado Pero bueno Esta es la quinta temporada Muchas gracias A todo Ecuador Por todo el cariño Que me dieron A todos mis compañeros Juegos Juegos Y bueno ¿Qué le diste a Tortuga? Tortuga Nada Lo vengo contagiando un poco Esta temporada Se va a golpear todo Como yo Y bueno Vamos a dar todo En esta quinta temporada Muy bien Perfecto Bienvenidos chicos Bienvenidos Ahora si estamos completos Público ecuatorianos Increíble Que linda temporada Pollitos ricos Esta torta no está por gusto Queremos cantarle El cumpleaños Vamos a Quélica Si no Si no Si no Si no Tune Val La La